Hola, bienvenidos hasta Fisiopíldora. Muchos de nuestros pacientes acuden a la consulta por dolor en el hombro, con gran frecuencia causado por la patología en el manguito de los rotadores, principalmente en el tendón del músculo supraespinoso. ¿Por qué ocurre esto? Este músculo se origina en el borde vertebral de la escápula, pasa por debajo del acromion, lo cual lo hace más vulnerable a sufrir patología, en ocasiones por la falta de espacio y termina anclando con su tendón en el troquíter, en la cara anterior del hombro. ¿Cómo diagnosticarlo? Es importante que el paciente nos ayude a buscar la causa, ya que en muchos casos se debe a un exceso de carga, un mal uso o sobreuso, posturas repetitivas en el trabajo o malas posturas al dormir. ¿Por qué el tendón se inflama y duele? Jill Cook, investigadora en fisioterapia, nos explica las causas de la tendinopatía y las fases por las que el tendón pasa. Generalmente, el dolor causado por la tendinopatía es un dolor sordo, que se refiere a la cara anterior del hombro e incluso desciende por el brazo hasta llegar al codo. Rara vez sobrepasa dicha articulación. El dolor puede intensificarse por la noche, haciendo difícil conciliar el sueño o llegando incluso a despertar a la persona. ¿Cómo diagnosticarlo? Realizaremos pruebas específicas para determinar en qué tendón se encuentra la lesión y poder tratarlo. El test de Jokun indica una disminución del espacio subacromial. El test de Job valora el tendón del supraespinoso. Si duele o el brazo cae, el test será positivo. El test de Paté nos indica si la lesión radica en el infraespinoso. Es positivo si despierta el dolor. Y el test de Gerbe para el tendón del músculo subescapular. Positivo si el paciente nos resiste la fuerza y duele. Si el diagnóstico no es claro, podemos solicitar pruebas médicas de imagen para descartar otras patologías, como por ejemplo el síndrome del nervio supraescapular, que también cursa con dolor en el hombro, similar al provocado en la patología del manguito. Una vez identificado el músculo lesionado, realizaremos nuestro tratamiento, en el cual la participación del paciente va a ser fundamental para la recuperación del tendón. No es un trabajo exclusivo del fisioterapeuta. El paciente participa activamente, ya que la recuperación total de un tendón puede prolongarse durante meses. Para tratar esta patología, primero realizaremos una exploración, comprobando cómo se encuentra la cabeza humeral y el espacio con respecto al acromio. Valoraremos la movilidad global del brazo comparando con el brazo sano. En el caso de que las articulaciones que forman el complejo articular del hombro no estén bien posicionadas, realizaremos técnicas para normalizar su posicionamiento anatómico. Haremos movilizaciones globales de la escápula, de la cabeza humeral, clavícula, técnicas de coaptación de la cabeza humeral para aumentar dicho espacio y restablecer el movimiento fisiológico. Reposo o ejercicio. Alfredson, en sus estudios del tendón, ha demostrado que el tendón lesionado no necesita reposo, sino una disminución de carga, ya que después de la actividad física hay un proceso metabólico de liberación de colágeno que favorece la regeneración de éste. Excéntricos, 3 por 15. Pediremos al paciente que realice 3 series de ejercicios con 15 repeticiones cada una. Realizaremos ejercicios excéntricos y concéntricos, adaptados a las condiciones físicas del paciente y el trabajo al que va a estar sometido el tendón en un futuro, según nos explica Jill Cook. No va a soportar la misma tensión, el tendón de un ama de casa, que la de un deportista de élite. Y explicaremos ejercicios de decoaptación, como los pendulares de Codman, isométricos, excéntricos y concéntricos, para que el paciente lo realice en su domicilio. El éxito del tratamiento es el trabajo conjunto del fisioterapeuta y del paciente. Podemos completar nuestro tratamiento fisioterápico con electroterapia, punción seca, neurodinamia en el caso de alguna afectación nerviosa y al final de cada sesión aplicaremos 10 minutos de hielo sobre el hombro. ¡Gracias! ¡Gracias!